Bien, interrumpimos esta información, nos vamos de inmediato al Palacio de Miraflores con información de último momento. Continúa en desarrollo la agenda de actividades del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en esta oportunidad desde el despacho 1 del Palacio de Gobierno, en lo que ha sido la primera visita oficial del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. También recordemos que desde tempranas horas se le ha dado un importante recibimiento al mandatario cubano, donde afianzan las relaciones de hermandad, solidaridad y cooperación entre Venezuela y la República de Cuba. El mandatario cubano inicia en Venezuela esta visita oficial luego de que fuera elegido presidente del Consejo de Estado de la Mayor de las Antillas el pasado 19 de abril de este año 2018. Había dicho la delegación de Cuba, la solidaridad para los cubanos es un deber y a la hermana nación bolivariana nos unen profundos lazos de amistad y cooperación, cimentados por Fidel, Raúl y Chávez, a los que esta visita imprime mayor fortaleza y continuidad. Una agenda de actividades que ha iniciado en el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiketía, donde le recibían delegaciones y autoridades gubernamentales en el aeropuerto internacional. Seguidamente participaba en lo que ha sido una ofrenda floral ante el Padre de la Patria en el Panteón Nacional, y posteriormente en la Asamblea Nacional Constituyente junto a los constituyentes venezolanos también daba importantes declaraciones. Decía ante la sesión solemne de la plenipotenciaria, Venezuela ha apoyado a Cuba a lo largo de toda su historia y a muchas naciones de la región, por lo que tenemos una deuda con este país que necesita el respaldo en su resistencia de la guerra económica y política con la que está siendo atacada. En este contexto también visita el Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno, y sostiene un importante encuentro. En este momento, con la máxima autoridad venezolana, el presidente de la República, Nicolás Maduro, revisan temas de interés binacional. Precisábamos que Venezuela y Cuba mantienen importantes alianzas desde el año 1999, que fueron impulsadas por el líder eterno de la revolución, Hugo Chávez y Fidel Castro Ruz. Ya el desplazamiento de ambos mandatarios que han ratificado las alianzas, pero en especial la solidaridad y la cooperación, abogan ambas naciones por la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico, libre de hegemonías, de agresiones imperiales. Es parte entonces de la agenda de actividades que se desarrolla el día de hoy, en este histórico acto de recibimiento del presidente reelecto Nicolás Maduro Moros y del presidente cubano, Miguel Díaz Canel. Señor Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, acompañado por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Se reúnen los dos mandatarios en el Salón Sol del Perú, en el Palacio de Miraflores, donde además participa la delegación de Cuba y la delegación de Venezuela, en esta oportunidad las autoridades de Cuba. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a este acto con motivo del reconocimiento e imposición de la condecoración, orden, libertadores y libertadores. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión es importante destacar que las relaciones latino-caribeñas están presentes en este acto con el que se reafirman las alianzas estratégicas entre la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela. Ambas naciones han colocado en el más alto nivel sus lazos de amistad, cooperación y hermandad. Palabras del excelentísimo señor Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, presidente de los estados, de los consejos de estado y de ministros de la República de Cuba. Yo, con orgullo y referencia, empiezo a hablar como decía Martí. Lo hago consciente de que haber sido juzgado merecedor de la orden de libertadores y libertadoras de Venezuela es a Cuba, a las cubanas y cubanos a quienes se les confiere este inmenso honor. La recibo humildemente en nombre de un pueblo heroico y noble e interpreto este como un acto de inmerecida generosidad hacia mí y de justo reconocimiento al pueblo cubano que ha seguido mediante páginas gloriosas y de sacrificio la prédica de Bolívar y de Martí para convertir en realidad los sueños de independencia y libertad de dichos próceres. Fue Bolívar quien vislumbró desde aquella lejana época la amenaza que representa el imperialismo norteamericano a la integración genuinamente latinoamericana y caribeña a la que aún le queda un largo trecho por materializarse pero que merece todo el concurso de nuestros esfuerzos. El simbolismo de esta orden nace de la importante contribución de los hermanos venezolanos a las causas más nobles de la humanidad que hicieron que esta tierra fuera conocida como la cuna de las revoluciones. Esta decisión estimula aún más nuestro compromiso y solidaridad con este bravo pueblo bolivariano y chavista y nuestro entusiasmo y dedicación para trabajar hacia el mejor destino para nuestras naciones. Para ello debemos avanzar en los proyectos de cooperación y ejecución identificar otros nuevos y reforzar nuestra solidaridad. En este acto recuerdo al comandante en jefe de la revolución cubana Fidel Castro Ruz que tanto admiró y apoyó al proceso bolivariano y a quienes ustedes distinguieron merecidamente con este honor y también al general de ejército Raúl Castro Ruz honrado con esta orden y que siempre ha tenido una conexión de fe revolucionaria con Venezuela desde sus tempranas luchas por la emancipación como él mismo recordara cuando fue condecorado aquí hasta este minuto. Rindo pues homenaje a ellos que guardaron sincera y leal amistad al presidente Hugo Chávez Frías que nunca se doblegaron ni abandonaron la lucha y siempre confiaron en la sabiduría de los revolucionarios venezolanos para salir adelante quienes sostuvieron en todo momento con valor y con firmeza sus ideas, sus convicciones y sus verdades. Estimado Nicolás te reitero el agradecimiento al pueblo y al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela la recibo en nombre de los cubanos que somos solidarios con los hermanos venezolanos de los cubanos que disfrutaron los éxitos el carisma y la extraordinaria generosidad del comandante Chávez y su indeleble ejemplo revolucionario y que junto a su querido pueblo venezolano lloraron su partida física en nombre de los cubanos que han disfrutado tus victorias tu talento y solidaridad ante la agresión y el cerco de la derecha imperialista y neoliberal conscientes de que el legado revolucionario está vivo y vibrante en Venezuela te ratifico sin vacilaciones que por grande que sean las dificultades y desafíos podrán contar con Cuba hoy y siempre muchas gracias Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Bueno, querido compañero Miguel Díaz Canel Presidente del Consejo de Estados y de Ministros de la República de Cuba compañero Canciller Bruno Rodríguez compañera esposa de Díaz Canel viceministros ministros embajador Rogelio Polanco compañero vicepresidente ejecutivo Tarek compañera Silvia Flores primera combatiente vicepresidente de gobierno presentes Castro Soteldo Vladimir Padrino está de cumpleaños felicidades a Vladimir Padrino López me alcanzó en la edad cincuenta y cinco años felicidades a ti y a tu familia soldado firme valiente patriota revolucionario leal combatiente de todas las batallas desde tiempo histórico compañero profesor Aristóbulo ministro ministra canciller hoy hemos tenido una jornada muy buena muy auspiciosa de ratificación del camino de unión entre Cuba y Venezuela es la ratificación de un camino histórico el camino de Bolívar y sus sueños de independencia y libertad para Cuba para Puerto Rico el camino de Martí el más grande bolivariano del siglo XIX y de mucho tiempo el que supo entender e interpretar el proyecto de Bolívar sus sueños y supo encarnarlo en el tiempo vital de lucha que le tocó breve tiempo vital al gran apóstol de Cuba y de América José Martí es el camino histórico retomado por Fidel desde la propia Sierra Maestra y luego hecho realidad junto a su hijo Hugo Chávez padre e hijo si se asumieron los dos dos gigantes que la vida nos dio el privilegio de conocer y de vivir junto a ellos en sus sueños en su grandeza y también en su humildad de líderes revolucionarios verdaderos fueron Fidel y Chávez quienes hicieron que el camino de la historia se concretara en un proyecto común el ALBA la alianza bolivariana para los pueblos de Nuestroamérica y es en el marco del ALBA que la revolución cubana y la revolución bolivariana se unen para decir América vive América lucha América sueña América tiene derecho al futuro sí aquí estamos ratificando ese camino camino hecho de sacrificios de trabajo de mártires de historia grande de historia grande de sentimientos inmensos de patria grande son los sentimientos que nos mueven a nosotros aquí estamos los hijos de Bolívar y de Martí sí y los hijos de Fidel y de Chávez como siempre lo ratificamos lo vemos con el general de ejército nuestro hermano mayor Raúl Castro Ruz desde aquí le enviamos un saludo revolucionario de cariño y admiración a Raúl cariño y admiración junto a todo el pueblo de Venezuela verdaderamente esta visita de Estado que es la primera visita de Estado que recibo luego de la reelección ejemplar que el 20 de mayo nuestro pueblo accionó elecciones ejemplares una reelección producto del trabajo de la lucha una victoria histórica heroica única que le pertenece al pueblo de Venezuela inmediatamente el mismo 20 de mayo recibí la llamada del compañero Díaz Canel y desde ese día planificamos el encuentro la visita de Estado que hoy se está realizando quiero solidarizarme desde aquí con el pueblo cubano que ha enfrentado bueno en esta temporada tormentas lluvias siempre con nuestra solidaridad ratifico nuestra solidaridad activa viva vicepresidente ejecutivo haga las coordinaciones para todo el apoyo y la solidaridad al pueblo de Cuba nuestro hermano pueblo de Cuba que en estas temporadas siempre le toca enfrentar huracanes tempestades pero siempre allí en el mero centro de la dignidad del mar Caribe hemos tenido una buena jornada tengo que informar la revisión de toda la cooperación Cuba-Venezuela de toda la cooperación en el marco del ALBA de toda la cooperación en el marco de Petrocaribe hemos asumido dos líneas centrales de trabajo la primera la consolidación y renovación de todos los proyectos misiones grandes misiones donde Cuba y Venezuela actuamos desde el acuerdo energético el acuerdo integral José Martí Bolívar Martí Bolívar firmado por el comandante Chávez y el comandante Fidel Castro en el mes de octubre si mal no recuerdo del año 2000 aquí mismo en este palacio presidencial en el salón de Ayacucho hoy estamos en el salón sol del Perú el sol de América de la libertad de Bolívar de Sucre aquel día de octubre del año 2000 se firmó un camino histórico en su momento muchos decían que era imposible los sueños de llevar educación cultura salud deporte dignidad vida a nuestro pueblo y que era un documento lleno de utopías que se quedarían allí en el papel 2018 años después casi podemos decir compañero presidente Díaz-Canel que el documento integral con la firma del comandante Fidel Castro y el comandante Chávez le ha dado a nuestros pueblos de Cuba de Venezuela y de América dignidad educación cultura salud vida ha sido un gran logro hoy hemos ratificado una línea compañeros ministros colaboradores cubanos y venezolanos de las misiones grandes misiones consolidar y renovar para mejorar la misión barrio adentro para mejorar la prestación de salud ministro de salud y llevarla con calidad y mayor detalle a nuestro pueblo en el barrio en la comunidad a lo largo y ancho de todo el territorio fortalecerla fortalecer la misión cultura corazón adentro y expandirla como integración de la identidad cultural de nuestro pueblo fortalecer las misiones deportivas para la masificación del deporte y para la atención de los atletas de alta competencia fortalecer y relanzar la misión milagro con vistas a América Latina y el Caribe a los pobres de la tierra como dijera José Martí consolidar renovar mejorar la cooperación energética en todo su sentido la cooperación económica comercial financiera turística consolidar renovar mejorar ampliar primera línea y una segunda línea de acción compañero presidente de lo nuevo los nuevos proyectos industriales agrícolas mineros turísticos lo nuevo de aquí con una vista de 10 años por lo menos un plan con mucha capacidad de acción para desarrollar una base económica sólida Cuba Venezuela y el ALBA sólida sólida sabemos que el tema pendiente la tarea pendiente de nuestras revoluciones de independencia de este siglo es la tarea económica es el desarrollo económico productivo el crecimiento la creación de riqueza la creación de riqueza la satisfacción de las necesidades materiales de nuestro pueblo somos campeones mundiales en la distribución de la riqueza y en lo social nadie nos iguala el socialismo ha demostrado superioridad en lo social superioridad en lo político pero todavía tiene pendiente el gran desafío del desarrollo integral en lo económico y tenemos el conocimiento la capacidad la voluntad para juntos en el marco del ALBA avanzar en nuevos proyectos de creación de riqueza de satisfacción de necesidades de desarrollo integral de las fuerzas productivas como ya lo han logrado otros hermanos en Asia China Vietnam nosotros yo confío compañero presidente confío compañero compañera que con la misma fuerza que hemos logrado avanzar en todas las demás áreas de la vida social política cultural de nuestro pueblo nosotros vamos a avanzar con intensidad en el desarrollo económico compartido entre Cuba Venezuela el ALBA y nuestra América tengo fe verdadera en eso hemos hablado con detalles de los errores cometidos de las insuficiencias de las potencialidades en el desarrollo de la producción de alimentos en el desarrollo minero compartido en el desarrollo petrolero integral en el desarrollo financiero dos países que tenemos una potencialidad gigantesca tener la base educativa profesional cultural organizacional para ver una revolución económica y ver los resultados de un milagro económico de florecimiento compartido del desarrollo de la producción de riqueza y de la satisfacción de necesidades materiales ese es el centro que hemos conversado en la visita oficial que hice en el mes de abril al compañero presidente Miguel Díaz-Canel y de la visita de Estado que está en pleno desarrollo como dijera Walter Martínez mejor programa de la televisión mundial dosier ustedes lo ven verdad todos somos aficionados a dosier un gran programa de visión geopolítica informativo como dijera Walter Martínez nuestros sueños están en pleno desarrollo el sueño de una gran América unida independiente soberana digna en paz los sueños del alba fortalecida repotenciada los sueños de Petrocaribe relanzada los sueños de Cuba Venezuela Bolívar Martí los sueños de Fidel el gigante de Chávez el gigante que hermosa es la vida hay que decir como lo dice la poeta gracias a la vida por habernos dado tanto y con ese tanto y con toda esa fuerza ahora es que nos toca andar juntos me siento muy feliz de verdad por esta visita por esta jornada de trabajo hemos entregado la orden libertadores de América que ahora luce y brilla en el pecho de este joven revolucionario que ha asumido la presidencia del Consejo de Estado y Ministros de Cuba en un proceso ejemplar que solo la revolución cubana podía ser de la forma que lo ha hecho la sabiduría de Fidel de Raúl la sabiduría de la dirección revolucionaria de Cuba del pueblo de Cuba y yo le decía al presidente Miguel Díaz Canel compañero y hermano le decía esa orden de los libertadores es un reconocimiento a la lucha pero sobre todo es un compromiso con el futuro es un compromiso de las nuevas generaciones que nos ha tocado asumir tempranamente la batuta y la conducción de nuestras patrias aquí vamos con el espíritu de Fidel con el espíritu de Bolívar de Martí y de Chávez vamos hacia nuestro único destino la victoria la victoria y la victoria que viva Cuba que viva Fidel que viva Venezuela que viva Chávez y digamos con el Ché de nuestro corazón Cuba Venezuela hasta la victoria siempre venceremos gracias Venezuela gracias camarada señor 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 ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte Canel es parte entonces de las conclusiones de esta reunión que se ha desarrollado en el palacio de gobierno ha dicho el mandatario venezolano que han revisado importantes alianzas acuerdos de cooperación estratégica entre ambas naciones para consolidar y renovar mejorar la misión barrio adentro y mejorar el sistema de salud fortalecer la misión cultura corazón adentro las misiones deportivas la masificación del deporte relanzar la misión milagro en América Latina y el Caribe es parte de los temas que se han abordado ha dicho el presidente de la república Nicolás Maduro Moros que han impulsado dos importantes líneas de acción estratégica una precisamente vinculada al fortalecimiento de las alianzas y proyectos a través de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América y Petrocaribe pero además para el impulso de proyectos industriales turísticos de cara a los próximos 10 años como parte de las alianzas entre Cuba y Venezuela a través del ALBA dos líneas de acción estratégica que ratifican los acuerdos de cooperación entre ambas naciones es parte de la información retornamos el contacto adelante delante